Hola queridos amigos, bueno, ¿qué tal estáis? Bien, yo también. Bueno, vamos a empezar con muchas ganas este curso de HTML y CSS. Bueno, lo primero que quiero que sepáis es que los enlaces os los dejaré en la descripción, así que el enlace de clip se lo vais a este, que no es muy complicado, pero bueno, yo lo dejaré en la descripción del vídeo para que lo tengáis a mano, el de Apache Tomcat también os lo dejaré, ¿vale? Para que lo tengáis a mano. Bien, dicho esto, dicho esto, vamos a empezar. Vamos a empezar porque este vídeo tutorial igual se alarga un poquito más por la configuración y demás, pero tampoco quiero que sea demasiado extenso, así que voy a ir un poquito rápido, pero bueno, como el vídeo lo podéis parar, lo podéis mover de un lado para otro, podéis reproducir, podéis avanzar, retroceder, podéis hacer de todo, pues si tenéis alguna duda, paráis, retrocedéis y volvéis a... Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar. Bien, nos vamos a la página de Eclipse, ¿vale? La que tenéis en la descripción y le damos a Download. ¿Qué va a pasar? Que nos va a aparecer las diferentes modalidades de Eclipse, bueno, diferentes, estos son complementos, ¿vale? Lo que tenéis que descargaros es esto. Bien, la duda que le surge a mucha gente es si tiene que ser Windows 32-bit o 64-bit. Bien, depende de vuestro equipo, ¿vale? Depende de vuestro equipo. La mía, por ejemplo, es de 64-bit. Sin embargo, tampoco me funciona la de 64-bit y he tenido que descargarla de 32. Es curioso, pero no me funciona, ¿eh? Os puede pasar, os lo digo para que estéis prevenidos, ¿no? ¿Dónde se mira? Si os vais a Inicio, botón derecho. Yo, bueno, yo tengo el simbolito de Windows 8, pero si os vais a Inicio, botón derecho y dais a Sistema, pues el sistema que os aparece, ¿veis? 64, ¿veis? Aquí, 64-bit. Pues esto es lo que viene queriendo decir esto, ¿no? La compatibilidad. Entonces, bueno, el mío sí es compatible, pero no me funciona, así que yo me descargaré el de 32. Así que pincháis aquí y aquí directamente ya os pasa a esta página, ¿vale? Que esta página, si pincháis aquí, en este enlace, directamente os salta la descarga en unos segundos. ¿Veis? Os salta la descarga y lo único que tenéis que hacer es aceptar. Aceptáis y se os descarga. Yo ya la tengo descargada, así que no voy a hacer el canelo. Bien. Dicho esto, cancelamos. Ya tenemos Eclipse. El Eclipse, ¿vale? Que se ha descargado. Aparecerá en un archivo comprimido, WinRAR, o si tenéis el WinRAR, pues el WinRAR. Si tenéis el ZIP, pues usáis el ZIP. Y si no, pues usáis el descompresor que tengáis, ¿no? Y lo descomprimís. Y ya os aparece una carpeta como esta, ¿veis? Eclipse. ¿Veis? Eclipse. Esta es la carpeta que descomprimís. Entonces, aparece el Eclipse, le dais a descomprimir y se os descomprime todo esto. Incluido, incluido Eclipse. O sea, es decir, incluida esta carpeta, ¿eh? Ya viene incluida. No tenéis que crearla vosotros. Si le dais a descomprimir directamente, se os descomprime lo que es esto, lo que veis. ¿Vale? Entonces, vale. Primero, Eclipse. Segundo, nos vamos a TomCapt. Bien. Aquí, en el enlace que os dejo, igual, tres cuartos de lo mismo. 32, 64. Yo uso el 64, ¿vale? Y la verdad es que me va bien. No tengo ningún problema. Este no me ha dado ningún tipo de problema, pero podéis descargar el del 32 si queréis, ¿eh? Tampoco pasa nada. ¿Vale? Sí. Si tenéis un sistema operativo de 64 y usáis el de 32, no pasa nada. Si tenéis el de 32, directamente no podéis usar el de 64, ¿vale? Esto que lo sepáis. Como información adicional. Entonces, bueno, pues le damos a descargar. Bueno, el 64, el 32, le damos a descargar aquí y directamente os salta la descarga. O sea, no tenéis que andar esperando mucho más. En unos segundos. Tarda un poquito. A ver si me salta. A ver si es que me he quedado yo sin conexión. Venga. A ver si es el 32. Últimamente me pasa, ¿eh? Me quedo sin conexión y esto... No sé qué le pasa. Bueno, voy a actualizar la página. A ver, 64. O igual el servidor de Apache está... Lo que sea, está roto o lo que sea, o está caído o lo que sea y no me está descargando, ¿vale? Puede pasar cualquier cosa, porque yo red sí tengo, ¿no? Si yo... A ver... Google, Google, Google... Sí, yo tengo red, ¿vale? Debe ser el servidor de... Vaya, qué casualidad. Oye, bueno, no importa. Le damos aquí a cualquiera de estos dos, ¿vale? Tiene que ser cualquiera de estos dos. Y directamente se os inicia una descarga... Ah, mira, ya sale. ¿Veis? Una descarga automática. Igual, lo descargáis. ¿Vale? Lo descargáis y lo descomprimís. Y lo descomprimís. Se va a descomprimir esta carpeta. ¿Vale? ¿Veis? Aquí está TomCup. Vale. Dicho esto, ya tenemos las dos cosas. Que es el Eclipse y es el Apache TomCup. Bien. Nos metemos en Eclipse y lo primero que vamos a hacer va a ser crear una carpeta. Y ahora vais a ver por qué. A ver... Eh... Nueva carpeta. Y la vamos a llamar Workspace. La podéis llamar como queráis, ¿eh? Yo la llamo Workspace para seguir un poco la dinámica de Eclipse. Pero la podéis llamar como queráis. Y vamos a abrir Eclipse. Abrimos Eclipse. Vamos a ver si se me abre. Puede ser también que el ordenador hoy quiera darme un poco el coñazo. A ver... Ah, mira. Se está aquí abriéndose. Anda. Que espabilado. Se me había escondido. Vale. Tardará un poquito, ¿vale? Eclipse hasta que carga todo su contenido para abrirse tarde un poquito, ¿vale? Dependiendo también del ordenador que tengáis. Bien. ¿Veis? Lo primero que me pide es la carpeta en donde va a guardar los proyectos que vayamos creando. ¿No? Por defecto. Creéis un proyecto, se va a guardar ahí automáticamente. Entonces, veis que coge una dirección a la que quiere. Vale. Si le doy a aceptar, me crea una carpeta en este usuario. Use el edu en esta dirección. Obviamente, yo no voy a... no quiero esta. Quiero la que he creado. ¿Vale? Entonces, pincho aquí para que siempre sea por defecto. Usar esta, ta, 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 ta. Vale. Bien. Y pincho aquí. Pincho aquí y voy a buscar el directorio donde está el C. Eclipse. Workspace. Le doy a aceptar. Ya tengo la dirección que yo quiero. ¿Vale? Marco esto por lo que os he dicho. Para que lo haga por defecto. Y no se ande preguntando siempre. Y le doy a OK. Y le doy a OK. Y entonces ya, bueno, pues ya se abre Eclipse. A lo mejor tarda un poquito más la primera vez. Encargar. Y luego ya se abre más rápido. No os asustéis. Que no pasa nada. Aquí no estamos para asustarnos. Cualquier cosa que... Cualquier cosa que tengáis. Cualquier problema me preguntáis, ¿eh? Si tenéis... O pasa algo, os da error o lo que sea. Me preguntáis y buscamos a ver por qué pasa eso. Bueno, pues aquí tenemos la página de inicio. Que es la bienvenida de Eclipse. Welcome to the Eclipse. Muy bien. Estupendo. Bueno, quitamos esto al aire. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro entorno de desarrollo. Aquí es donde vamos a hacer nuestras páginas webs. En todo esto. Que iremos viendo donde aparece cada parte, ¿no? Cada parte de Eclipse. Donde podemos ir viendo todo, ¿no? Así que bien. Dicho esto. Perfecto. Ya tenemos Eclipse. Tenemos el Tomcat. Vale. Ahora, ¿qué queda? Pues una cosa muy sencilla. Que es Eclipse por defecto. Por defecto. Trae una... Trae una... Trae de serie cosas instaladas. Pero no trae lo suficiente para que nosotros podamos crear un proyecto web. ¿Por qué? Porque Eclipse puedes crear proyectos Java. Puedes crear proyectos Javascript. Viene por defecto instalado para crear cierto tipo de proyectos. Pero no todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descargar los plugins. Que es la información adicional. Para poder crear los proyectos que nosotros queremos. Si quisiéramos hacer una aplicación Android. Pues sería igual. Tendríamos que descargar los proyectos Android. Para poder crear proyectos Android en Eclipse. Dicho esto. Lo vamos a hacer. Bien. Windows. Help install new software. ¿Vale? Y nos va a aparecer esto. Bien. Nos vamos a ir a Internet. Nos vamos a ir a Google. Y vamos a teclear. Eclipse. Mira. Lo tengo aquí. Webs. Tools. ¿Vale? Pinchamos. Esto es muy sencillo. De hacer. ¿Veis? Nos aparece esta página. Pues bien. Aquí aparece una dirección. ¿Veis esta dirección? La copiáis. Para copiar. Se le puede dar a. Pulsando control. Y seguido. Dejando pulsado. Pulsado control. C. Pulsamos C. Y se copia. ¿Vale? Vamos a ir aprendiendo también técnicas de programación. Para poder. Usar esos atajos. Y no andar con botón derecho. Y copiar. ¿Vale? No. Control C. Vamos a ser profesionales desde un principio. Control C. Vale. Nos vamos a Eclipse. Veis que tenemos aquí esto. Le damos a Add. Que es agregar. Add. Aquí en local ponemos lo que queráis. Podemos poner web, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí en esta. En. En Location. Ponemos. Pegamos la dirección. Que es pulsando control. Y dándole a la V. Y se pega. Y le damos a OK. Bien. Veis que está aquí. Procesando. Está procesando. Ahora seguramente. Como tenemos que instalarlo. Porque primero lo que hace es descargar el plugin. Y luego lo instala. Lo que vamos a hacer es que lo voy a dejar. Os voy a enseñar. ¿No? Lo que tenéis que hacer. Y cuando se esté descargando. Cortaré el vídeo. Y lo reanudaré en el siguiente paso. Así lo vais viendo todo. Y no se alarga mucho el vídeo. Porque hasta que se descarga. Y hasta que se instala. Tarda un ratito. Y no quiero que el vídeo tarde ese rato. ¿Vale? No quiero aburridos con una descarga. Es una tontería. Así que bueno. A ver si termina de localizar los plugins. Ya os digo. Este va a ser un poquito más largo. Este vídeo. Pero no va a ser la dinámica. Va a ser un poquito más largo. Porque no puedo cortar aquí. Y reanudar. Porque es el día a día. ¿No? Esto tiene que ser todo seguido. ¿Vale? Sin embargo. Por ejemplo. Añadir el servidor. Lo haremos cuando creemos nuestro primer proyecto. ¿Vale? Porque se hace todo en conjunto. Creas tu primer proyecto. Añades el servidor. Y además. Antes de eso. Tenemos que codificar Eclipse. Para que reconozca nuestro idioma. Para que las señas. Las. Los acentos. Las tieres. Y todo este tipo de cosas. No aparezcan. Con interrogantes. Entonces hay que codificar Eclipse. Para que te lo saque. Ya en tu idioma. ¿No? Pero también lo veremos. Hay que ver todo. Todo lo que se pueda. A ver si termina de cargar. Porque. Por Dios. ¿Cómo puede ser que tarde tanto? Si nunca me tarda tanto. Vamos hombre. Si no. Para tanto. Me está costando. Yo no sé. Si es que. Mi red está lenta. No tengo ni idea. No sé. Si es que mi red está lenta. Y me está. Dando el coñazo. Bueno. Por el camino. Os sigo contando cosas. Ya lo tenemos. Ya no os cuento nada más. A ver. ¿Veis? Os aparecen todos estos plugins. Que cada. Cada plugin vale para una cosa. ¿Vale? Simplemente ya os digo. Es información adicional para Eclipse. Para poder hacer nuevas cosas. O cosas diferentes. ¿Vale? Vamos al último. Que es el web. Xml. Java. Y. ¿Vale? Pinchamos ahí. Lo marcamos. Le damos a Next. ¿Vale? Le damos a Next. Ahora empieza como. Bueno. Esto. Esto es lo que vamos a instalar. Esto son los plugins. Todo esto. Le damos a Next. Aparece esto. Muy bien. Aceptamos. ¿Vale? Aceptamos. Aceptamos las condiciones. Los términos. Licencias. Todo eso. Todo este tipo de historias. Que nadie sabe muy bien lo que son. Pero bueno. Aceptamos. Y le damos a Finish. ¿Vale? Y ahora. ¿Veis? Empieza el proceso de instalación. Yo aquí lo que voy a hacer. Es cortar el vídeo. Y. Lo voy a reanudar. Cuando acabe este proceso de instalación. ¿Vale? Y seguimos. Bueno. Pues ahora nos vemos. Un saludito amigos. Ya sabéis. Vale. Bueno. Ya estamos aquí otra vez amigos. Bien. Una vez que acaba la instalación. Me dice. Claramente. Y además claramente. Es claramente. Que tenemos que reiniciar Eclipse. Para que la instalación. Se haga efectiva. ¿No? Entonces le damos a que sí. ¿Vale? Y ahora se cierra Eclipse. Y el mismo se vuelve a. A reiniciar. ¿Vale? Se vuelve a reiniciar. Así que bueno. Vamos a ver si no tarda mucho en. Reiniciarse. Y podemos seguir con nuestras vidas. Vale. Ya empieza. Bien. Ya empieza a cargar. Vale. Estupendo. Venga. Vale. Ya lo tenemos. Bien. Otra vez la página de bienvenida. La quitamos. Pero veis que ya aparecen más cosas. ¿Verdad? Os habéis fijado en el detalle de que ya aparecen más cosas. Antes aparecían dos o tres cosillas por aquí. Y ahora ya aparecen más cosas. Bien. Vamos a quitarlo. Quitamos esto. Vale. Ya tenemos aquí nuestro entorno. Nuestro entorno de desarrollo. Ahora mismo si quisiéramos. Crear un proyecto web. ¿Veis? Aquí en other. ¿Veis? Ya tenemos muchas carpetas. Antes hubiéramos tenido cuatro o cinco nada más. Ahora ya mirad todas las que tenemos. ¿Vale? Para crear. Son todo cosas adicionales que se pueden crear. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos. ¿Veis? Nuestra web. Para crear webs. ¿Veis? Dynamic Web Project. Esto es lo que vamos a usar. ¿Vale? Vamos a usar Dynamic Web Projects para crear nuestro proyecto. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Dicho esto. No vamos a crear ninguno todavía. Esto será en los siguientes videotutoriales. Ahora lo que vamos a hacer. Antes de nada. ¿Vale? Vamos a pinchar en Windows. Preferences. Bien. Nos vamos a ir justamente aquí. Donde pone Java. A ver. Donde pone Java. Java, 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 Java. Y... Vale. No. En server. A ver. ¿Ves? Aquí tenemos server. Bien. Aquí podríamos cargar el servidor. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Esto ya lo veréis. Bien. Web. ¿Veis aquí web? Vale. Pincháis aquí. Pincháis aquí. Pincháis aquí. Bien. Vale. ¿Veis que aquí pone archivos CSS file? Y aquí pone esta codificación. Esta codificación es la que tenemos que usar para que entienda el código. Eclipse se entienda el código de los textos en castellano. Si no tuviéramos este y tuviéramos otro. Tuviéramos, por ejemplo, otro muy común que es el... Es el, por ejemplo, a ver, otro muy común. Es este. UTF-8 que también es muy genérico. Lo que pasaría es que las señas, por ejemplo, aparecerían interrogantes. O si ponemos un acento también. O si ponemos una liéresis o cosas así. Vale. Entonces el que tenemos que usar es este. Justamente. Vale. En CSS como está ya puesto. Lo dejamos. Como está. En HTML igual. ¿Veis? HTML también está puesto por defecto. Muy bien. Y luego, ¿use Workspace Encoding? Bien. Aquí. Tres cuartos de lo mismo. Para que todos los proyectos de Workspace que vamos creando. También estén codificados en... Estén con esta codificación. ¿Vale? Y le damos otra vez a UZK. Y lo dejamos bloqueado. ¿Vale? Lo dejamos bloqueado. Le damos a aplicar. Bien. Ya lo tenemos. Lo podemos haber elegido aquí, ¿no? Ah, no. Vale, vale. Nada. Bien. Le damos a aplicar y le damos a OK. Bien. Ya todos los textos que pongamos se van a traducir perfectamente en castellano. No vamos a tener que hacer nada más. Muy bien. Dicho esto, ya tenemos todo perfectamente configurado para poder empezar a crear proyectos. ¿Vale? Entonces en el siguiente crearemos un proyecto y le asignaremos el servidor para que veáis cómo funciona lo de Tonka. ¿Vale? Bueno, pues nada amigos. Esto ha sido todo en este tema. Así que ya nos vemos en el siguiente. Un saludito. Adiós. 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 Gracias.